Bueno, vamos entonces con Tenchi Rodríguez a conversar con él, a saludarlo. Tenchi, señores, que consiguió un tablazo con Ketel Marte. Ketel Marte le dio una información muy importante a Tenchi Rodríguez con relación al equipo dominicano que particularmente a mí me puso muy contento cuando escuché esa información de los labios de Ketel Marte. Bienvenido, Tenchi. Saludos, hermano. Buenas tardes. Gracias, Orlando. Saludos para ti y para FIFA, el humilde Jorge Mota, mi hermano, y a todo el pueblo dominicano. Contento de estar con ustedes. Como dice mucha gente, llegó el día de días, el juego más importante hasta ahora del Clásico Mundial 2023. Y por eso le llamaron el Grupo de la Muerte, una estrategia de los organizadores del evento de en un mismo grupo insertar a Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Hoy es el día. Wow. Bueno. Hay mucha tensión. Hay mucha tensión en este país, Tenchi, hoy, con ese juego. No, no, no puede haber presión. Un juego, un juego lo gana y se pierde en béisbol o en cualquier deporte. El que mejor juega. Yo creo, muy en particular, que los platos rotos lo van a pagar los boricuas. Pero ¿cómo así, Tenchi? ¿Por qué los platos rotos? Oye, pero ¿cuánto triunfalismo? Tenchi, cuidado con el triunfalismo. Dios mío. Tú sabes que los meses preven boricuas, Tenchi. Yo se lo dije, que tenga cuidado. A nosotros nos perjudicó el haber jugado sábado, no jugar el domingo y regresar el lunes. En el mes de marzo, no es junio. Si tú me dices a mí que en junio tú vas a descansar dos días los jugadores de béisbol, no hay problema. Pero Dominicana perdió el sábado antes de descansar el domingo. Precisamente, tope no es pelea. Ellos jugaron el miércoles y el jueves antes de jugar el sábado. Y aquí va la secuencia de mi comentario. Por ejemplo, Puerto Rico y Venezuela jugaron tres partidos consecutivos. En el mes de marzo es la pretemporada de los jugadores. Tres juegos consecutivos a equipos como Puerto Rico y Venezuela, que no tienen la profundidad de República Dominicana. Sus jugadores van a tomar cuatro turnos, cinco turnos, cuatro turnos, cinco turnos. Eso le va a dar tres juegos consecutivos con el calor de la competencia, no de la pretemporada. Entonces, un juego off por el medio desarticula la secuencia que llevan los boricos y los venezolanos. Que nadie sustituye al Tuve, nadie sustituye a Eugenio Suárez, nadie sustituye a Ronald Acuña. Nosotros no. Nosotros tenemos que alternar a Willy Adame con Jeremy Peña. Tenemos que alternar a Quinter Marte con Juan del Franco. Tenemos que alternar a Jaime Candelario, que ha jugado todos los juegos. En fin, a Eloy Jiménez con Oscar Hernández. Eso nos quita en vez de ponernos. Pero, ¿por qué, regresando al título de mi comentario, Puerto Rico va a pagar los platos rotos? Porque esos dos juegos, de Nicaragua e Israel, que la gente tanto ha subestimado, por eso fueron los mismos países que se enfrentaron a Venezuela y a Puerto Rico y ganaron. A nosotros no. Esos dos juegos nos sirven de preámbulo para romper esta noche a Puerto Rico. Igual también le sirve de preámbulo a Puerto Rico. Cuidado. Romper. Oye, oye, nosotros vamos a ganar a Puerto Rico. Oye, vamos a romper a Puerto Rico. Pero basándonos en qué, yo no digo que no. Yo ya te lo compré, el argumento, por completo. Pero bajo qué premisa. Porque lo que tú me estás diciendo también, lo que he enfrentado a la República Dominicana lo he enfrentado a Puerto Rico. El picheo de Dominicano ha estado a la altura, el de Puerto Rico incluso está mejor, porque el WIP de Puerto Rico es el segundo marco. Pero te está hablando un tipo que está en Miami. Él está allá. Yo lo que quiero es que él me diga, si él me plasma, la fortaleza por la cual República Dominicana va a romper, ya yo veo el juego tranquilo, y veo si tiene que romper. Él está viendo los juegos de ahí a ahí, adelante, Tenchi. Siéntate, siéntate, Jorge Mota, anota. Juan Soto, ponerlo de primero, el bateador más educado que tiene el béisbol. Juan Soto, cuando uno te da la galleta, se te pasa con la base por bola. Dominicana se ha visto algo ansioso. Yo pensaba que iba a estar entre los equipos que más bases por bola se van a conseguir, y no es el caso. Pero te compro lo de Juan Soto. Ha puesto un gallito el tipo, Tenchi. Te compro lo de Juan Soto. Sigue lo Tenchi. Seguimos. El ministro ya se puso la banda presidencial allí. Ay, 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 ay. El ministro da modo que si hubiese jugado en otro estadio, hubiese llevado cuatro horrores. Cuatro. Porque a él, en la zona de seguridad que le toman los batazos, aparte del horror que dio ayer. Oye, Eloy Jiménez, de una manera sorpresiva, ha demostrado de que su bate no es necesario. Obligatoriamente tiene que aparecer en la alineación. Te está hablando con datos, ese hombre, a ti. Te estoy hablando con datos. No te estoy hablando tirando pata voladora, ¿ok? Se hay mercandelario, ha dado cinco higiene. Sí, cogí, ha dado en los tres juegos. Wow. Eso te dice a ti de que, de una manera bien planificada, el equipo, al ver juegos consecutivos, los bateadores nuestros están más familiarizados en el home play. Porque el picheo, ni hablar, nuestro picheo está revestido de un bullpen que en grandes ligas en su historia no ha existido cinco veces. Entonces, si ya estamos listos para anotar las carreras, si tenemos al lanzador que tiene la madurez de manejar el escenario porque lo demostró con los reales de Casta Ciri en el 2015, porque lo ha demostrado en Juegos de Estrella, porque ha peleado por el Sion con los rojos de Cincinnati, porque ha lanzado juegos decisivos con los piratas de Pexford contra Cincinnati en los juegos de White Card debido a muerte. Este es un hombre que el talento, la capacidad y el desenvolvimiento que puede tener para lanzar 65 picheos el correcto se llama Johnny Cueto, Jorge Mota. Yo estoy de acuerdo, incluso yo, todo el mundo sabe, a esta altura del juego no voy a tapar el sol con un dedo, que cuando se enfrenta República Dominicana y Puerto Rico yo chipeo. ¿Cómo chipeo? Sin embargo, sin embargo, póngase claro. Sin embargo, sin embargo, yo quiero, yo no estoy, eso que hace Tenchi lo admiro, incluso hasta el mismo Orlando, analizan las fortalezas de la República Dominicana y entonces te pintan lo ideal y al final gana Dominicana. Ahora, la realidad es que yo quiero que hoy gane República Dominicana, porque si uno de los dos tiene que quedarse fuera, yo prefiero, por mi corazón, que el que más probabilidad tiene de seguir avanzando es el que gane hoy. Y el equipo de República Dominicana para mí es superior y ha sido algo, la ofensiva ha sido algo como una especie de carburador. O sea, no ha iniciado de golpe, sino que poco a poco ha encontrado las piezas linares y no solo las piezas las ha encontrado, sino que ha encontrado cómo colocarlas. Y la ofensiva se ha visto mucho más fluida. Es raro, por lo que hemos visto en los últimos dos partidos, que en una entrada no se esté ligando. Y si a eso hablamos de que tenemos un relevo sólido y descansado, Puerto Rico la tiene difícil en el día de hoy. Es mi parecer. Lo que pasa es que este es un escenario donde, por ejemplo, a mí me hubiese gustado de que Nelson Cruz, que estaba más de béisbol que yo, hubiese invitado a que Tony Peña formara parte del staff de coach, como el asistente del dirigente. ¿Por qué? Porque esto es un escenario que nosotros tenemos el talento. Simplemente, muchachos, miren, esto es un juego normal, cero presión, que no es Tenchi que tiene que hablarle. No es Ronnie. Ronnie es el dirigente porque lo eligió Nelson. Pero en ese tipo de escenario es que vale mucho. Bien opina. y es como un general cinco estrellas que ha ganado una medalla púrpura que fue a Vietnam que peleó en las invasiones de Irak. Ese tipo puede hablar. Ojalá, Tenchi, hagan como le hicieron al de basquetbol que le pusieron unos videos de los familiares y eso que los motivó muchísimo antes del juego contra Argentina. Yo lo que digo es que Puerto Rico también es un equipo con vergüenza, es una conformación que ha sabido sobreponerse y ganarle a grandes conformaciones. Un equipo también. yo lo que digo quisiera tener el triunfalismo que tiene Tenchi. Ojo, lo quisiera tener. No como triunfalismo. Sí, porque él está hablando que va a pagar los platos rotos en Puerto Rico. Usted está ofendiendo a Tenchi. No, yo no estoy ofendiendo a Tenchi. Deja de estar creando fricción innecesaria. usted está diciendo que lo que él está señalando con datos. Tenchi está señalando que los platos rotos hoy los paga Puerto Rico. ¿Sí o no, Tenchi? Pero él está hablando con datos. Te está diciendo la alineación. Pero yo también estoy aportando datos. Yo no estoy diciendo que no. Lo que pasa es que a ti te gusta enchinchar para que los compañeros discutan. Lo que pasa que nosotros ya entre los tres somos tres veteranos. El que acaba de sintonizar la Z ahora porque se montó en el carro y escucha ese triunfalismo no, 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 no. Yo te hablé con datos. Yo te hablé con datos. La profundidad que tiene la República Dominicana. Bueno. No es porque nosotros te hemos sultado contra Puerto Rico. Claro, pero lo que pasa, Tenchi... Escúchame, escúchame, escúchame. El béisbol está impredecible que tú lo pones mil veces México contra Estados Unidos y en un equipo donde está Mookie Beck, Maitrao, Paul Goldsmith, Nolan Arenado. Óyeme, ahí no hay manera de tú en el papel decir que México le va a ganar a Estados Unidos. No, pero hoy si Colombia y México ganan, Estados Unidos se queda afuera. dos cosas, Tenchi. Número uno, tú conoces a Orlando que le gusta tenchinchando, sacando de contexto. Tú lo conoces. Pero Tenchi entendió a lo que yo me referí. No te deje llevar por ahí. Tenchi entendió a lo que yo me referí. Así como Tenchi dice. Yo estoy cuidando a mi compañero que está en Miami y está trayendo unos datos importantes a la mesa. Lo que estoy haciendo. Vuelvo y repito. Tenchi menciona, como él bien dice, veteranos los tres y hay personas que se están montando ahora en el vehículo y nos están escuchando. Cuando yo menciono triunfalismo, mi comentario viene de la mano porque Tenchi cuando hace la introducción de su comentario, lo primero que dice es que un juego de pelota lo gana el que juega bien. No lo gana la profundidad. No lo gana el picheo. No lo gana el bateo. Sino el que domina fundamentos. Y no necesariamente el equipo más fuerte tiene que ganar todos los partidos por lo mismo que Tenchi está mencionando. ¿Quién iba a pensar que México le iba a ganar por ejemplo a Estados Unidos? ¿Cómo puede perfectamente suceder que Puerto Rico hoy le gane a República Dominicana? Dominando fundamentos. Yo no estoy diciendo absolutamente nada que no sea que estoy cauto esperando el resultado porque Puerto Rico tiene con qué ganar la Dominicana. Es mi punto de vista. Yo no le estoy faltando ni a Orlando con eso ni a Tenchi tampoco. Qué barbaridad. Pero no perdamos más tiempo en ese debate entre nosotros tres. Vamos a poner a la gente a hablar. Oye, si Ronnie Linares no utiliza a William Adams en el short y a Keter Martin en segunda fácilmente que está manejándose mal. Esta debe ser la combinación de doble matanza con el perdón de Juan del Franco con uno de mis peloteros favoritos de Jeremy Peña con uno de mis peloteros favoritos todo. Pero esa combinación de William Adams con Keter Martin para mí debe ser la que debe enfrentar a Puerto Rico. Vamos a ver qué nos dice el pueblo. Suéltame las líneas que hable la gente en Z Deportes celulares asterisco ciento uno santo domingo ocho cero nueve siete tres dos cero uno cero uno interior sin cargos ocho cero nueve doscientos cero uno cero uno y la internacional sin cargos ocho cinco cinco dos dos uno cero uno cero uno vamos a ver Tenche está en la línea buenas sí buena Tenche adelante Yo considero que Jey Segura debería estar en la alineación de hoy ahora bien para cualquier manager que esté en esa responsabilidad de hoy está un poco difícil por los tipos de jugadores que tienen en el campo pero Jey Segura debería estar te escucho Pero es que hay una contradicción contigo porque si Jey Segura no jugó los primeros tres partidos del equipo ¿Cómo tú lo vas a poner de titular en el partido más importante? En el partido más crucial yo estoy de acuerdo contigo Adelante Adelante Mira yo ese comentario de ser caballero lo está lo está haciendo bien porque Puerto Rico para mí se enfrentó mejor con Venezuela porque Dominicana se enfrentó con Israel y mi cara igual O sea eso le gana hasta la liga de caballero Ay mi madre Tenche qué fue lo que te dijo Keter el martes qué emocionado las redes veo la gente emocionada con esa conversación que tuviste con Keter el martes el sábado el viernes cuando llegamos a las prácticas previo al partido Keter de una manera sorpresiva ni siquiera el dirigente lo sabía Arizona le había informado en sus últimos minutos que solamente podía jugar segunda base llamaron a Nelson y esa primicia la dimos nosotros aquí en la Z bueno como Keter solamente puede jugar segunda le dañaron el plan al gerente y a operaciones porque entonces Keter iba a ser el sustituto de Julio Rodríguez en caso de una emergencia tener a Keter jugando segunda obligado Rafael Devers tiene que ser tercera o designado obligado no puede jugar primera le dañaron el plan de rotación al equipo dominicano pero qué pasa ayer Jonathan Tiburcio Héctor Gómez y un servidor abordamos a Keter a mí me surgió la pregunta Keter si a ti te le presenta una emergencia al equipo dominicano y Arizona te dijo que jugara segunda base que no puede jugar centerfield qué tú harías en caso de esta emergencia y yo digo bueno mi hermano a mí me van a votar y yo me voy a tomar yo no voy a dar que voy a dejar de jugar centerfield para mi república dominicana si me necesita aunque después resolvamos con Arizona y lo dijo llorando Orlando wow llorando bueno es que hay una entrega ahí fuerte esta línea está llena buenas como están muchachos yo pienso yo pienso que humilde está enredando la gente con su comentario como siempre porque si ustedes se fijan él dice que Puerto Rico tiene el mejor win del torneo después de Japón no Japón primero bueno mira mira quién en Puerto Rico la ha pichado bien a Nicaragua a Israel porque Venezuela le hizo nueve carreras y si esto Venezuela que tiene una ofensiva buena y se dice que la mejor ofensiva del torneo entero es la de Dominicana que tú piensas de Dominicana no me maltrata pero es que lo que él está mencionando vuelvo vuelvo y lo digo o sea porque esto es básico señores el hecho de cuando al dominicano le conviene hay regla de tres el hecho de que Puerto Rico le haya permitido nueve carreras a Venezuela entonces República Dominicana le va a anotar 12 a a a Puerto Rico por Dios Jorge vamos a terminar de escuchar al oyente que le tengo un dato claro mi hermano claro claro adelante 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 buenas mi familia es José de nuevo adelante yo sé que me está escuchando si está al aire mira el asunto es que Ronnie Linares tiene a una persona llamado Robinson Cano Robinson Cano jugó tanto con Kertel como también con G Segura y conoce a sus jugadores estoy seguro la opinión que le de ese señor con relación a Swingfield tiene peso y lo que está diciendo Tenchi oye es lo mismo que vengo diciendo hace rato es que Adame y Kertel es la mejor combinación para esto de hoy entonces al Guantarumilde es que Tenchi se habló de algo que se llama profundidad es que la historia ha demostrado que Dominicana ha estado por encima de Puerto Rico y alguien te dijo una realidad mira esta Dominicana le metieron cinco carreras es cierto pero le metieron como nueve o diez también a los boricuas el equipo de Venezuela no estamos hablando de la misma de la misma página no estamos de la misma página gracias José por llamar alarmado atención pueblo dominicano adelante atención pueblo dominicano por segundo clásico mundial consecutivo este con mayor énfasis en la historia de un juego de béisbol de república dominicana nunca antes nunca ni siquiera en nuestro propio país el equipo dominicano ha tenido tantos fanáticos de su lado como el que va a tener esta noche en el Loan Depot Park antiguo el Mali van a jugar en su casa hoy escuchen este dato a nosotros no tener estadios con la capacidad de más de 30 mil fanáticos entonces usted suma los 12 13 cuánto es que toma el de los toros de la romana 7 7 no son 7 por ahí 8 mil 8 mil ok sume sume 16 17 18 del Quisqueya no el Quisqueya son como 12 y pico casi 3 ok ok entonces sume 13 o 12 del estadio Cibao el Cibao puede ser un poquito más puede 15 16 por ahí el que más coge ok ya tú tomaste la idea entre el Quisqueya y el Cibao 30 el de la romana 8 38 y el de San Pedro 7 o 6 son 44 en los 5 estadios que se juega la liga dominicana no es verdad que le van a llevar 10 mil fanáticos a los que se van a presentar hoy de los 35 mil más de 30 tienen que ser dominicanos wow escuchen ese dato de los 35 mil como 30 ayer habían 33 mil contra Israel que seguro había un 1% antes de ayer habían 31 mil contra Nicaragua vamos a ponerle un 3% ya ustedes saben que dominicana dentro de lo que es el entusiasmo el éxtasis también va a sentir la presión de jugar para su público en la ciudad del sol en Miami fuera de la república dominicana bueno agradecerte Tenchi vamos a ver qué pasa en este juego y estamos a la expectativa hoy en busca de esa clasificación a la próxima ronda con Dios y hasta mañana venceremos como dice la la ay Dios mío pausa y volvemos